Nuestro canal de YouTube donde ponemos, como todos los lunes, Nutrición con Vos, la licenciada Mariana Gómez con nosotros. Adelante. Bueno, hoy vamos a hablar un tema bastante complejo, que está relacionado obviamente con los alimentos, y es la canasta básica de alimentos. Bien. Vamos a hablar sobre la canasta básica de alimentos, sobre las guías alimentarias argentinas, y vamos a hacer una comparación entre estas dos, y vamos a hablar con una colega mía, nutricionista, que está en un equipo de investigación, que también hace referencia, bueno, ya nos va a explicar bien ella, hace referencia a la canasta básica de alimentos. Bien. Como que pone en duda los alimentos de la canasta básica. Bueno, bueno, canasta básica le llamamos... La canasta básica de alimentos es un conjunto de alimentos que se presenta en una determinada cantidad, que es la que se considera que satisface las necesidades de calorías y de proteínas, de lo que se conoce como un hogar promedio. Bueno. Vamos a ver bien cuáles son los alimentos que la componen, y cómo podemos hacer el cálculo. Bien. Esta canasta básica implica un mínimo de alimentos, por eso se llama básica, es como lo básico de los alimentos que deberíamos consumir. Eso, eso. Y es lo que necesita una persona, según lo que, cómo se define la canasta básica, define como a una familia que cubre sus necesidades básicas, que está fuera de la línea de pobreza. Una aclaración, ¿canasta básica para Argentina, para el mundo? ¿Cómo es esto? No, canasta básica alimentaria argentina, pues está basada en los alimentos... De nuestro país. De nuestro país. De la encuesta de hogares se hizo, en base a la encuesta de hogares se determinó. Perfecto, perfecto. No se puede considerar, bueno, como decíamos, una dieta ideal, porque obviamente son alimentos básicos los que cubre, y cantidades básicas. Ya vamos a ver también las cantidades, porque es como complejo cubrir con estas cantidades los requerimientos nutricionales, ¿no? Bien, bueno. Entonces, no se lo puede emplear como un modelo a seguir y como base para una educación nutricional o que cubra las necesidades alimentarias de una persona o de una comunidad. Bien. La canasta básica alimentaria se basa en un grupo de alimentos y en determinadas cantidades. Entonces, en base a estas cantidades y a este grupo de alimentos, se hace un cálculo de lo que cuesta esa canasta. La canasta es por mes, ¿no? Bueno, dale. Por ejemplo, tenemos 6,750 kilos de pan, 420 gramos de galletitas de agua, 210 de galletitas dulces, 1,2 kg de arroz, 1,2 kg de harina de trigo, 210 gramos de harina de maíz, 1,740 de fideos, 6,5 kg de papas, 500 gramos de batata, 1,2 kg de azúcar. Bueno, y así en cantidades específicas de cada alimento. Bueno, legumbres secas, hortalizas, son 5,730 kilos de hortalizas, de las cuales está la acelga, la cebolla, la lechuga, el tomate, la zanahoria, el tomate envasado. Dentro de las frutas tenemos 5 kilos de fruta, manzana, mandarina, naranja, banana, pera. Dentro de la carne tenemos 6 kilos de carne. Bueno, y así va identificando cada alimento. Dentro de los lácteos tenemos queso, 330 gramos de queso. Hay que, mientras voy nombrando esto, también piensen que es al mes. Sí, eso estaba pensando. Digo, a ver, 6 kilos de papa al mes. Bueno, bueno, está bien. 30 gramos de café, 500 gramos de hierba. Entonces, imagínense que si nosotros dividimos esto en 30 días que tiene el mes, ¿cuánto consumimos? Ni un mate en el día, ¿no? Ni un... Ya vamos a indagar bien sobre este tema. Pero bueno, pensemos esto. Y esto es para una sola persona. ¿Cómo hacemos para calcular el de la familia completa? Se hace un cálculo en una familia tipo, donde tiene la pareja y dos niños. Bueno. En la pareja y los niños... Dos personas adultas, dos personas menores. Dos personas adultas, dos personas menores. Bien, ahí está. Perfecto. Entonces, lo primero que se hace es sumar los precios de lo que equivale la cantidad de cada alimento. De eso voy a obtener un valor que en este momento está rondando los 4.860 pesos. ¿Cuánto? 4.860 pesos. Obviamente que día a día la inflación va modificando estos valores. ¿Esto cuándo era 4.860 pesos? A principios de septiembre. Ahí está. A principios de septiembre tenía este valor. Bien, mes de septiembre de 2019. Obviamente que va modificándose, ¿no? Bien. Y después se multiplica este valor por un coeficiente. Coeficiente de Engels se llama. Este coeficiente, ¿cómo se calcula? Ahora, hay como una tablita donde un adulto mayor equivale a 1. Sí. Y después, de acuerdo a la edad y al sexo, va variando. 0,7, 0,83. O sea, depende de la edad, el sexo va variando. Entonces, yo lo que tengo que sumar es todos estos coeficientes de la familia, que en una familia de tipo me da 3,09. 3,09. Entonces, nosotros vamos a multiplicar el valor de la canasta de los alimentos, que es 4.860 por 3,09, y me da un valor de 15.017,4. Eso es el ingreso que debe tener una familia para cubrir la canasta básica. Sí, 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 más o menos es el número, ¿no? 14, 15 mil pesos. Pero bueno, pero sabiendo que la canasta básica tiene estos alimentos y estas cantidades. Sabemos que estos alimentos no cubren lo que realmente, los requerimientos nutricionales de una persona. Para hacértela más fácil, a vos que estás escuchando, es como que no contés la hierba, poned, en el mes. Está todo bien, podés comprar, pero lo del mate, eso ya no, poned, eso va aparte. No, y tenés que ir calculando y sabiendo que... Unas cosas sí, unas cosas no. Claro, si usás el medio kilo de hierba las primeras semanas, después ya te quedás sin hierba. Está bien, está bien, pero es algo también preocupante, eso porque nosotros, yo me tomo con un poco de humor, pero es preocupante, lo mismo pasa con los medicamentos. Hay medicamentos que sí tenés que consumir y la gente empieza a no comprarlos o a no tomarlos por una cuestión de guita, ¿no? Claro, claro, claro. Y ahí está, lo mismo pasa con los alimentos. Son esos los alimentos, pero si no, bueno, yo voy a tratar de hacer... No, bueno, ahí está, dale. Y obviamente, lo que más afecta, obviamente, es la inflación, donde las familias más pobres no pueden afrontar ni siquiera los gastos de una canasta básica alimentaria, porque lo que primero sube, o sea, el porcentaje mayor de gastos que tiene una familia es en alimentos. Entonces, si se aumenta esta canasta básica, es imposible cubrir ni siquiera la canasta básica de alimentos. Claro, 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 totalmente. Bien. Decíamos que íbamos a hacer una relación, un paralelismo con las guías alimentarias. Sí. Que son las guías alimentarias para la población argentina. Bueno. Argentina comenzó el proceso de desarrollo de las guías en el año 1996, en el marco de un congreso argentino. Y, bueno, este material de trabajo fue publicado en el 2000, donde se empezó como a aplicar estas guías. Estas guías son una serie de mensajes, son 10 mensajes, y como identificación de los requerimientos y las necesidades nutricionales de los grupos, de los grupos poblacionales, obviamente destacando de los grupos más vulnerables, que tienen requerimientos más aumentados en ciertos nutrientes. Y, aparte de estos 10 mensajes, una lista de alimentos y de cantidades de alimentos que necesitamos para cubrir estos requerimientos. Vamos a nombrar algunos y vamos a ver qué diferencia, y obviamente la diferencia que existe con la ganasta básica de alimentos, ¿no? Bueno, muy bien. Estamos escuchando Nutrición con Voz en el espacio de Buena Vista Radio, aquí en las mañanas de día lunes. La idea del armado de estas guías es una herramienta para poder implementarla, principalmente, bueno, obviamente en la salud, en la educación, en la producción, en la industria, en el comercio, en todas las áreas donde están relacionadas con la alimentación, en la parte política, obviamente, para generar programas o proyectos políticos que puedan implementarse y poder cubrir estos requerimientos o estas necesidades que indican las guías alimentarias. Son como eso, como la misma palabra lo dice, una guía que permite educar y permite aprender las necesidades. Y tiene muy en cuenta los diferentes casos o las edades gestacionales, las edades y el sexo como más vulnerables. La edad del crecimiento, la edad gestacional, la lactancia. Bueno, la selección de alimentos, por ejemplo, en relación a... lo indica por día. Dice, indica la cantidad de alimento diario. Que, por ejemplo, al día debemos consumir 30 gramos de queso fresco. Bueno. Mientras, vamos a hacer una relación con la canasta básica que decía 330 gramos al mes. 30 gramos... Uh, bueno, nada. Es muy poquito. Por día. Está bien. Si lo multiplicamos por 30, es casi un kilo. Sí, 900, claro. 900 en comparación a 330 que decía la canasta básica. Obviamente, las guías alimentarias indican que para tener... cubrir un... para cubrir los nutrientes en relación a las proteínas, al calcio, lo que aporta principalmente el queso, necesitamos, obviamente, tres veces más de lo que indica la canasta básica. Entonces, obviamente, la canasta básica no está cubriendo los requerimientos. No lo contemplaran a eso. Claro. Es que, en realidad... O sí, pero... En realidad, lo que indica la canasta básica es algo netamente económico. ¿Sí? Ah, claro. Está bien. Si nosotros nos basamos en la canasta básica, no vamos a tener una buena alimentación. Si nos basamos en las guías, sí. Pero, económicamente, no podemos cubrir esa guía alimentaria o lo que nos indica la guía. ¿Bien? Imagínense que hay gente que no puede ni siquiera acceder a la canasta básica, ¿no? Bueno. Otra cosa importante que habla la canasta... las guías alimentarias, bueno, esto que decíamos de los mensajes, por ejemplo, incorporar en forma diaria o realizar en forma diaria actividad física por lo menos 30 minutos. Realizar las cuatro comidas de forma tranquila, en un entorno tranquilo. Otro de los mensajes dice, por ejemplo, tomar ocho vasos de agua, por más de que no tengamos sed, incorporar estos vasos, o sea, consumir esta cantidad de agua, consumir cinco porciones de frutas y verduras al día, tres frutas y dos porciones de verduras al día, que, bueno, obviamente son indicaciones específicas donde, si nosotros nos basamos en estas guías y cumplimos con los consejos y con los mensajes de la guía, vamos a poder tener una alimentación saludable. Bien, bien, ¿qué más podemos decir de esta columna en la jornada de hoy, Mariana? Bueno, también habla del consumo de lácteos, del consumo de grasas, o sea, especifica bien cuántas veces a la semana, qué tipo de carne o de grasa se debe consumir, habla de las legumbres también, y de los cereales integrales, de las verduras, bueno, obviamente las verduras crudas, el consumo de aceites que no sean en forma de fritura, sino que también sean en forma cruda, habla mucho de las cantidades y de las porciones también, y, bueno, de las bebidas alcohólicas que hay que evitar consumir, sobre todo en niños, adolescentes y embarazadas. Bien. Entonces, cada mensaje nos da una indicación saludable. Y en forma gráfica también, en un principio, porque hubo una modificación en el 2000, cuando se largó en el 2000, la gráfica era un óvalo alimentario, donde indicaba en forma gráfica los grupos alimentarios y visualmente se veía el tamaño de cada grupo, indicando la porción que había que consumir, y que la va a ser el agua. Bueno, la modificación que hubo en el 2014, ese óvalo, claro, se hizo redondo, se indicó el consejo de realizar más actividades físicas, de consumir menos sal. Bueno, hubo algunas modificaciones, el aumento de cantidad de frutas y de verduras. Entonces, bueno, si nosotros nos basamos, obviamente, en las guías alimentarias argentinas, vamos a tener una alimentación totalmente distinta a que si nos basamos en la canasta básica de alimentos. Así es. Entonces, lo que, haciendo como esta introducción, para que les quede en claro la diferencia entre las dos, la canasta básica y las guías, lo que quiero traer y que puedan conocer y escuchar, es en relación al proyecto Sekalinski. Que, bueno, es un proyecto que es un equipo cordobés que busca llevar adelante una investigación científica sobre pobreza, nutrición y políticas públicas. Propone que la pobreza se mide desde un enfoque multidimensional ya que el sistema de medición actual quedó obsoleto. O sea, medir la pobreza en base a la canasta básica de alimentos ya no es un indicador de la pobreza, ¿no? Con este experimento buscamos poner en debate nacional la forma de calcular la pobreza en Argentina que rige desde el año 88. Bueno, la idea de... Vamos a hablar ahora con una colega nutricionista, con Florencia, que es voluntaria del proyecto y que nos va a explicar un poco qué quieren demostrar con este proyecto y cuáles son, obviamente, los objetivos. Y ella, al ser voluntaria, nos puede contar con su propia experiencia que... Bien, ahí está. Le damos la bienvenida, la saludamos. Hola, Florencia. Buen día para vos. Acá desde los micrófonos de Buena Vista Radio. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Bueno, ahí está. Hola, Florencia. Bueno. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo hice una pequeña introducción como para aclarar un poco los conceptos de canasta básica y de las guías alimentarias, que sé que son los temas de la investigación y que, bueno, nos cuentes un poco cuáles son los objetivos de la investigación y vos, como voluntaria, cómo lo estás viviendo en carne propia, ¿no? Perfecto. Te escucho un poquito lejos. Perdón, te vengo a escuchar porque te escucho un poquito lejos. Ahí está, ahí está. Ahí lo mejoramos, ahí lo mejoramos. No te preocupes. Entonces, perfecto. Bueno, mira, ¿cómo arranco yo como voluntaria? Yo soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba en la Escuela de Nutrición y una de las voluntarias que yo estaba interesada en el proyecto, que había contactado con Martín, me cuenta del proyecto y me invita, a lo cual me sentí muy... o sea, me generó mucha intriga de qué se trataba el proyecto. Nunca nadie en el marco de la ciencia y la nutrición cuestionó la canasta básica de esta manera. Claro. Y cuando me empecé a contar, dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Me junté con el equipo. Al principio, parece fácil cuando uno lo cuenta en palabras y cuando arrancamos a ponerle el cuerpo empezaron a surgir un montón de cuestionamientos. Exactamente. Ajá. El proyecto en sí tiene como objetivo, más allá de ver los impactos físicos y emocionales del consumo de la canasta básica en un individuo, para exactamente saber qué sucede al consumir esos alimentos. Sí, sí. Tiene como objetivo generar un cambio de paradigma en la medición de pobreza. No medir pobreza a partir de un número, no medir indigencia a partir de un número, sino ver si esos alimentos están realmente siendo coherentes para poder generar una medición, para ver si una persona es pobre o no pobre. Claro. Porque yo soy, en mi condición, soy profesional, nace de clase media, estoy consumiendo esos alimentos y estoy teniendo ya repercusiones. En la actualidad ya estoy teniendo repercusiones del consumo de la canasta. ¿Hace cuánto que arrancaron con el proyecto? ¿Hace cuántas semanas que ya están? Iban a, vamos tres semanas, estamos entrando en la cuarta y es por seis meses. Ya casi un mes. Ah. ¿Y cuáles son? En un producto. O sea, ustedes se basan en exactamente la cantidad que dice la canasta, esos son los alimentos que utilizan en el mes. Exactamente. Hay un listado de 58 alimentos. Cada alimento está especificada la cantidad, en gramos o en mililitros, según el tipo de alimentos, que tenemos para consumir durante el mes. Bien. Siempre y cuando manteniéndose dentro de las segundas y terceras marcas. Ese es un detalle, pero está especificado que son las segundas y terceras marcas, ¿sí? O sea, claro. Que también interviene la calidad, porque no es lo mismo un yogur de primera marca que un yogur de segunda o tercera marca, a nivel de calidad. Exactamente. Siempre aclarar que una cosa es hablar de inocuidad. Todos los alimentos que nosotros consumimos están controlados y son inocuos. Y otra cosa es, son los ingredientes que se utilizan. Claro. Entonces, sí, estamos consumiendo, por ejemplo, la carne, es un carne de una gran aporte de grasas saturadas. Claro. Por ejemplo, hueso con carne, es un producto que uno apenas lo cocina y no tiene más de un 10, 15% de aprovechamiento de carne ese producto. Claro, claro, claro. Uy, qué fuerte. Y casi. Digamos para... Es un producto. Por ahí, vos, Florencia, como profesional, bueno, está siendo voluntaria, repetimos, pero la gente, por ahí, no dimensiona tampoco eso, ¿no? Que muchas veces la canasta... Esos alimentos que dice la canasta, muchas veces no tienen la calidad, ¿no? Que deberían de tener, es eso, ¿no? Exacto. Hay dos grandes factores acá que me juegan a favor. Por un lado, el conocer de la materia es un gran factor a favor. Claro, que te permite combinar ciertos alimentos que puedas cubrir requerimientos por ahí de proteínas o de... Sí, sobre todo de proteínas. Exacto. Claro. No, e incluso otro... Sumado a eso, yo estoy cómoda en un hogar que me permite frizar, cocinar, hervir, fraccionar. Claro. Y a veces hay muchas personas que no tienen la posibilidad más que un anafé con una garrafa, esa garrafa se puede acabar y yo no puedo terminar de cocinar, no puedo fristar, no puedo... Tengo que comprar alimento del día. Claro. Y eso también genera un aumento en los costos de la alimentación. Exactamente. E incluso... No es lo mismo hacer la compra completa a principio de mes y empezar a fraccionar y a conservar que ir comprando en forma diaria que obviamente los precios van variando día a día. Totalmente. Y ni hablar cuando yo tengo un monto que me ha pasado de comprar. Yo tengo la posibilidad, si corto una banana, encontrarme con una banana bastante pastada y poder ir a comprar otra. Claro. El que no tiene esa posibilidad porque se quedó sin ingreso tiene que comer esa banana que a veces no es por mala práctica o porque otra persona lo ha hecho a propósito, sino que nada, se madura y la banana la como como viene, ¿no? Bien. ¿Y vos qué síntomas estás teniendo a nivel físico? ¿Cómo te afecta la alimentación? Nosotros acá... Eso. Nosotros acá nos han traído unas riquísimas empanadas que estamos saboreando en este momento y, claro, nos contás esto. Qué rico. Y unos canelones que, no sé, lo vamos a comer al final del programa también. Pero queríamos preguntarte cómo la están pasando. Qué rico, la verdad. Mira, el primer síntoma y el más notorio es el descenso de peso. Uh. Es entender... A ver, yo siempre aclaro que yo soy una persona que tengo un peso normal, tengo un índice de masa corporal normal. Pero sí me ha pasado que he criado mi patrón alimentario. Uh-huh. Yo consumí alimentos que ya ahora no estoy consumiendo más. Que ya los consum... Ya se... Ya... Como ya se te acabaron. Eh... ¿Cómo, cómo? ¿No consumías? ¿Se te acabaron o no los consumés? No, 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 no. Porque... No, no, no. Por ejemplo, yo era una gran consumidora de quesos untables. Ajá. Y de galletas que tienen un alto tenor graso. Y al quitar esos alimentos y empezar a comer pan que no tienen el pan francés que no tiene aporte de grasa y mermelada, tengo muy poquita mermelada, empiezas a racionar esos alimentos y ha habido un cambio en mi composición corporal. Claro. Que ya se ha estabilizado, pero ha habido un descenso de peso porque reduje el tamaño de las porciones como menos veces al día para no quedarme sin alimento. Claro, claro. Y como cuatro comidas al día no estoy picoteando, lo cual también genera con mi actividad, que yo me muevo mucho en mi día a día, creo que ha generado ese descenso de peso. Claro, y tampoco podés... Y por otro lado... Sí. Sí. No, digo, con respecto a personas por ahí que hacen actividad física o algún deporte o simplemente, qué sé yo, se manejan en bicicleta para ir a trabajar, tienen un desgaste extra que obviamente no está contemplado en la canasta básica ni cubre un mínimo de requerimientos. Sí, está contemplado una actividad física moderada. Claro. De no más de dos veces a la semana, que es lo que yo sí hago. Más de dos veces a la semana. Una persona deportista no podría haber entrado en el estudio porque, claro, sería asesor. Otro componente muy importante es el emocional porque me encuentro llegando a fin de año, me encuentro con que empiezan las noches de calor y está la salida con los amigos, la picada y no tenemos fiambre en la canasta básica, no tenemos queso, tenemos casi nada de cerveza. Hay un punto que está bueno aclarar que la canasta básica fue confeccionada en el año 88 con el contexto sociopolítico que teníamos en el 88 y se hizo un listo de alimentos y eso es lo que quedó y nunca más nadie y la por eso es la importancia del estudio. La están cuestionando más de 30 años después. Claro, claro. Florencia, te pregunto una cosita más. ¿Alguien te controla este experimento? ¿Este experimento te lo controlan, te lo auditan o, digo, ¿te podés dar un permitido en algún momento? ¿Cómo haces? ¿Vas a escapar de esta situación? Porque vemos que no la están pasando mal. Digo, la están pasando bastante mal, digo, ¿no? A ver, vamos a aclarar. Sí, porque la gente no me pusieron cámara están aislados. A mí no me está, claro, no me han encerrado en ningún lado, no, no, yo continúo con mi vida normal, lo que sí han apelado a la buena fe de los voluntarios y por eso yo creo que han elegido profesionales que nos hemos puesto la camiseta para generar buenos resultados. Sí, yo llevo un Excel en mi drive porque yo ando mucho con mi celular y ahí voy registrando por pesaje, llegas a un punto de generar una obsesión a veces, es cierto, ver peso por peso y los desvío por fuera de esos alimentos se notifican. Me ha pasado tres veces nomás, te lo digo porque los tres que recuerdo en este momento, un puñado de maní en un cumpleaños, un bombón de cinco gramos de chocolate porque no hay maní, no hay chocolate, y en un alfajor de maicena yo puedo desintegrar los ingredientes de la mitad menos el coco, el coco no está, entonces tuve que notificar los cinco gramos de coco, fuera de eso no me he salido de los alimentos de la canasta. Y van teniendo controles médicos de peso, de análisis de sangre y hacer un seguimiento en relación a eso. El primer día apenas arrancamos fuimos a un al sanatorio Allende que nos arrancó y nos hizo todo el escáner inicial, sangre, nos hicieron una densitometría que es un aparato que lo tiene el sanatorio que mide porcentaje de grasa, músculo también y después hueso, mide todas las composiciones y los tejidos y peso, tasa y control médico, antecedentes personales. A los tres meses volvemos a controlar. Bien. Y después se hace como un análisis de evolución. En mi caso yo me voy pesando porque vi el descenso de peso en la ropa. Claro. Entonces agarré la balanza y me controlé yo para no desviarme porque si yo tengo mucho peso si no entro en bajo peso. Claro, claro. Está bien. Para no. Tenemos un equipo que nos controla constantemente, no estamos solos, son un equipazo, psicólogos, nutricionistas, médicos. y yo acá me pongo como paciente. Cuando veo me olvido que soy nutri. Claro, está bueno, está bueno, está bueno. Te hago una pregunta que tiene que ver con el nombre del proyecto, el proyecto Sekalinski, que habla de una, bueno, de la famosa foto de portada de una revista en el año, de la revista Life en el año 1951 precisamente la fecha donde se muestra a la familia Tipo en ese momento que son, bueno, dos personas adultas, dos menores y un stock de alimentos, ¿no?, en los cuales cuelgan pedazos de carne, pollo, bueno, de todos los alimentos que iban a comer y una cantidad importante, bueno, de latas y conservas, etcétera, ¿no? A ustedes, en el momento en que les proponen este test, este experimento, ¿les pusieron todos los alimentos en algún momento y dijeron esto es lo que tienen para comer o más o menos los van estipulando en el día a día? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí, ¿no? Sí, ¿le sacaron una foto con todos los alimentos o en el día a día lo van adquiriendo? Esa foto de esa familia Tipo, ellos dijeron la consumir durante un año y tuvieron la posibilidad de hacer esa foto porque ellos eran dueños de una distribuidora, tengo entendido, entonces él era, en mi caso yo logré fotografiar todos los no perecederos, todo lo que son secos lo compré al principio de mes, carne, la compré al principio de mes porque tengo freezer, pero lo que es pan y fruta no tengo posibilidad porque yo no puedo comprar una naranja que me vaya a durar un mes o un cajón, claro, o un cajón de lo que sea, de cualquier fruta o verdura. Las frutas y verduras son muy poquitas, entonces literalmente tenemos 215 gramos de batata, creo que es una batata mediana al mes y lo que yo hice fue ponerme con el verdulero para no desperdiciar encontrar una batata que llegara a ese peso y cuando la con, los que son tubérculos duran un poquito más, tienen un poquito más de vida útil, pero una espinaca la tuve que comprar y procesarla en el momento, entonces casi todo lo tuve en mi casa rotulado y fraccionado, no vivo sola, lo cual es complicado, yo vivo con mi novio, lo cual tuve que separar para que él no me consumiera, le dije esto de acá no lo tocas, porque si no yo cierro la cuenta. Y él no se sumó al experimento, no te acompaña. No, no. Con un paquete de papas fritas te ve y te dice yo no me sumo en esta, algo así, te dijo. No, 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 la verdad que me miró y me dijo te apoyo, no come adelante mío, pero te apoyo, pero no, no, él siguió con su alimentación, además él hace mucho deporte, no lo iba a exponer pobre, pero siempre, más allá de, está bueno también porque a veces se toma un poco con humor esas situaciones y en el fondo duele pensar que hay personas que no tienen la posibilidad de tomar un permitido y duele, duele adentro, duele en el, duele, no sé cómo explicarlo, te duele el estómago y decir, yo que tengo la posibilidad y no llego y que no tiene la posibilidad, ¿cómo se debe sentir no poder cubrir una necesidad básica como alimentación? Sí, sí, sí. Te hace replantearte todo el tiempo eso. Está bien que cada uno maneja sus ingresos y va comprando, pero a veces entendés cuando decís 20 del, 20 del día mes, perdón, el día 20 del mes y te faltan 10 días más para volver a tener un ingreso. Claro, claro. Hay toda una cuestión que el equipo de politólogos que trabaja con nosotros, los psicólogos, están trabajando ese otro componente que es mucho más impactible. Eso, ¿no? Tiene un impacto muy grande a nivel emocional y psicológico y obviamente químico también porque la falta de ciertos alimentos a nivel químico tiene un efecto. Y totalmente uno empieza a entender muchas cuestiones que el cuerpo se adapta, ¿no? Siempre y cuando tenga algún nutriente va a adaptar, es maravilloso, nuestro organismo es maravilloso, pero siempre va a compensar con otra cuestión y ahí empiezan a aparecer las patologías. Claro. E insisto, no solo físicas sino emocionales. Y te doy el ejemplo que a mí más me marcó el café y la serba. Son muy poquitos y cuando me sacaron el café ahí empezamos a decir, mira lo que te digo, el café ante todos los otros nutrientes. Sí, sí, sí. Y el café es un alimento importante. Y la hierba muy cultural nuestra de tomar mate o compartir un mate cuando no tenés la cantidad suficiente. Yo el otro día tomaba mate con la cantidad que decía ahí y nada. Te permite 15 gramos de serba al día nomás. O sea, un mate, nada, ni siquiera el mate chiquito de acá de la radio. Un mate chiquito que aparte es una vez al día. Si tomaste la mañana después de la tarde ya no podés volver a tomar. Exactamente. Florencia, te pregunto una más porque la verdad que es muy interesante el tema. Y con respecto ya a lo que es políticas de Estado o, bueno, vos decís, hay un equipo de profesionales que están con ustedes como psicólogos y hay también una pata que es la política. ¿Cómo lo desarrollan a eso? ¿Qué se pretende con esto? Si bien va a ser una demostración de que la canasta básica no está alineada con las guías que hay para la alimentación argentina. ¿Cómo sigue la cuestión política? ¿A qué se apunta luego? A eso puntualmente estaría bueno de última charlarlo con alguno de los otros chicos que se dedican en el área. Te podría decir desde mi opinión y todo lo que los he escuchado hablar a ellos que si en 30 años nadie lo cuestionó ha pasado por muchísimos gobiernos de turno de distintas ideologías y nunca ha estado en la agenda pública porque 30 años de democracia es mucho como para haberla puesto en la mina y nadie la puso. Entonces, a veces los 14 millones de pobres en la Argentina puede haber sido bandera de muchos y acción de pocos y no importa el gobierno de turno que haya estado y una necesidad básica no tiene que ver con ideologías políticas. De todas formas, todo el análisis político lo hace maravillosamente el equipo del proyecto y no ahondo mucho más que eso desde el rol que me competen. No, está bien. Queríamos tener también una visión desde el área de la nutrición y desde la parte de la nutrición. Desde salud bien sabemos que la agenda de salud incomoda por eso es ciencia que incomoda el eslogan del proyecto. Ciencia que incomoda incomoda cuando se dan números porque en realidad estamos siendo gobernados a partir de políticas de necesidades básicas y en realidad la alimentación es básico. Exactamente. Es básica en todos niveles a la salud a la emoción a la... Bueno. Desde todas las... Bueno Florencia muchísimas gracias por tu tiempo por contarnos tu experiencia desde ese lado y bueno te acompañamos... me preocupé cuando escuché que estaba siendo parte de este experimento también eso decía cuántos sacrificios decía pobre ¿dónde estarán? ¿a dónde los tendrán encerrados? No. Bueno eso que está bueno el experimento la verdad que... No y cuanto más salgamos a la calle más rico va a ser el resultado porque en un mundo industrializado como estamos con el bombardeo de marketing que tengamos una feta de jamón en el día de hoy al mes esté contemplada una feta de jamón al mes es... Bueno mirá y decir no hay lógica hay cosas que no hay lógica Increíble Bueno Bueno muchísimas gracias Los vamos a acompañar los vamos a seguir los vamos a estar en permanente contacto para ver cómo siguen ustedes ahí con el experimento con la investigación y bueno los apoyamos totalmente así que bueno Y muchas gracias por el contacto Florencia Muchas gracias por el tiempo Cualquier nos mantenemos en contacto Dale Dale Ahí está Bueno Ahí está Buenísimo Gracias ¿Qué tal? Qué nota ¿Eh? Qué tema Uff Nosotros aquí como decíamos ¿no? Tratamos de tomárnoslo un poco con humor porque es tan preocupante y tan duro pensar que hay gente que no puede llegar a la web No es que hay gente Pensar que hay gente que ni siquiera llega a la canasta básica La imagen siguiente de pensar de la gente que no llega a la canasta básica a mí en mi cabeza es la gente que revuelve la basura ¿No? Y que no tiene otros medios Bueno Obviamente esta investigación va a tener una repercusión política social en todos los ámbitos de la población y bueno esperemos que con estos resultados pueda haber alguna modificación con respecto a la medición de la pobreza ¿no? Así es Hoy se va a conocer hoy lunes 30 de septiembre se conoce a través del INDEC el número el índice de la pobreza que rondaría en Argentina un 35% Que obviamente no está bien medido como quieren demostrar acá con esta investigación Es un índice nada más que muestra el INDEC 4 millones nuevos de pobres Ajá ¿Qué datos? Todavía nos quedan unos meses varios No va a mejorar en lo que todos sabemos ¿no? La situación en Argentina la crisis no tiene pinta de mejorar en este 2019 pero vamos a hacerle frente y aquí estamos en los micrófonos para hacer esa tarea también y por lo menos tratar de hacer que pase de la mejor forma Hacemos el cierre de esta columna Mariana Bueno bueno vamos a nada cerramos bueno agradeciendo a Florencia que aportó su experiencia y nos contó desde adentro de la investigación vamos obviamente a seguir acompañando y seguir contando cómo sigue cómo continúa ellos tienen Facebook tienen Instagram tienen como varios espacios para que puedan buscar leer y acompañar desde el proyecto Sekalinski hay pedidos también de por ahí de donaciones de alimentos y de bueno si investigan un poco el proyecto van a poder identificar y ver eso cómo cómo poder continuar y cómo poder seguir acompañando este proyecto bien antes de cerrar nuestra columna vamos a hacer como lo hacemos habitualmente en este mes de septiembre y en esta semana del 30 de septiembre el recomendado la semana bueno en la red alimentaria como habíamos dicho la semana pasada esta semana tenemos como producto destacado el tomate maduro mmm tomate maduro ese que ya quedó medio blandito claro que está medio pasadito que por ahí se consiguen las verdulerías en oferta ajá y la rúcula bueno la red alimentar la pueden buscar en la web redalimentar.unc.edu.ar así y ahí también bueno están obviamente las recetas vamos a ver qué hay que tenemos de recetas ensalada de rúcula pizza de harina integral con rúcula pesto de rúcula jugo de tomate zanahoria y naranja mermelada de tomate esa es una muy buena opción pan saborizado con tomate ajá bueno y ahí tienen todas las recetas cómo preparar estos alimentos estos productos y bueno para que tengan en cuenta semana a semana obviamente todas las semanas vamos a entrar un ratito para recordarles que está esta página ya lo tenemos ahí destacado muy bien perfecto bueno eso comentarles entonces esta información cerramos la columna de nuestro canal de youtube también para presentar haber presentado a mariana gómez con nutrición y